Pues por cuenta de esos bloqueos se cesan la situación que se vive en las plazas de mercado de Bogotá por lo que está pasando en las vías de Cundinamarca, pero por cuenta de bloqueos muy fuertes también en el Valle del Cauca, el sector avícola del país está atravesando un momento complejo, una crisis realmente muy delicada. Gonzalo Moreno es el presidente de FENAV y con nosotros a esta hora, doctor Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, Paula, buenas tardes para todos. Bueno, ya tienen ustedes cálculos estimados de las pérdidas que llevan hasta ahora en huevos, en pollos, en carne de pollo por cuenta de estos bloqueos. Y nosotros tenemos en este momento 67 millones de huevos represados solamente en el Valle del Cauca, 8 mil toneladas de carne de pollo. En el total en el país ya estamos llegando a 16 mil toneladas de pollo y 120 millones de huevos que se están quedando o en granjas o en camiones intentando entrar a las ciudades, porque ya no es solamente el Valle del Cauca, en estos dos días se ha unido una parte de Bogotá, como ustedes lo estaban presentando en las noticias, bloqueos en Cundinamarca, bloqueos en Boyacá, Santander también nos preocupa particularmente porque es la otra gran región productora de avicultura del país, Antioquia, Eje Cafetero, en fin, todos los bloqueos obviamente nos van a afectar porque no permite que llegue pollo y huevo a los colombianos. Doctor Moreno, ayer fuimos testigos los colombianos de una imagen muy impactante y es que en Buga regalaron muchísimos pollitos. ¿Cuántos pollos regalaron a la gente en la calle? Literalmente estaban en la calle y la gente los iba cogiendo. ¿Cuántos pollos regalaron y los regalaron por qué? ¿Porque si no se iban a morir? Sí, mire, esto es una planta de incubación, los pollitos, digamos, el huevo se incubó durante 18 días, los pollitos nacen y tienen que ser transportados a una granja que se llama una granja de levante, en este caso porque eran gallinas ponedoras para que pongan huevo a partir de la semana 18, pero como están bloqueados no podían ni sacarlos, llevarlos a granja, como son plantas de incubación, no tienen alimento, no es un galpón, no es, es una, literalmente son incubadoras que quedan en corredores principales, sino esta compañía lo que decidió fue sacarlos para que al menos alguien los recogiera, porque si no lo hacías iban a morir de hambre. Y para entender un poco, doctor Moreno, cómo funciona esta industria, los que no sabemos, los pollos son unos animales, una especie muy sensible que no resiste mucho tiempo sin comer. Sí, totalmente, esos pollitos de un día que ustedes vieron ahí necesitan calor, necesitan alimento y agua, ustedes les tienen que dar alimento, si no ellos van a empezar a canibalizarse, a picarse entre ellos buscando alimento. El tema nos pasa también con las gallinas ponedoras y con los pollos de engorde, de no tener alimento para darle, lo que van a hacer es, por su sitio natural, ir a buscarlo, atacarse unos entre otros, y después lo que puede suceder muchas veces es por ahogamiento, mueren porque no tienen comida, o también puede ser por inanición, que literalmente caen sin poder recibir alimentos. Increíble. Doctor Moreno, usted como cabeza de FENA había venido pidiendo desde hace varios días, cuando empezó toda esta situación, a quienes están protagonizando esos bloqueos que les dejen pasar alimento. La respuesta ha sido de parte de ellos un no rotundo, no se ha abierto ni siquiera una puerta chiquitica para que ese corredor pueda darse. El problema que tenemos es que no hay una persona con quien sentarnos a hablar en todo el territorio nacional. Entonces, cada bloqueo se puede decir que una persona en la cabeza se van rotando mucho, algunos productores que están en zonas afectadas han intentado ir a hablar con ellos, explicar que también es parte de la comunidad, es decir, si no nos dejan pasar el pollo y el huevo, no va a haber pollo y huevo. Lo que las imágenes que vemos de algunos supermercados en algunas zonas del país es que no ha podido entrar alimento, no solamente nosotros, sino todos los alimentos perecederos, frutas, verduras, lácteos, carnes, es absolutamente todo, todos utilizamos el mismo corredor vial. El problema es que nosotros, por tener seres vivos, que el ciclo es tan corto, son tan delicados, a nosotros cualquier cosa que pase, sencillamente mueren las aves y no las podemos sacar. Entonces, hemos hablado, no ha sido posible tener un diálogo con alguien en todo el territorio nacional, por eso desde ayer estamos insistiendo en una campaña masiva de déjenos pasar, déjenos llevar alimentos, porque al final lo que está en riesgo es la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Pero entonces lo que está pasando aquí es que ustedes están haciendo ese llamado como generalizadamente a ver quién de buen corazón decide dejar pasar ese alimento, porque no hay un vocero, no hay una persona encargada como de estos bloqueos, que uno diga, bueno, esta es la persona con la que yo tengo que hablar, ¿no existe? No existe, llevamos días buscándolo, nos ha tocado buscar en cada bloqueo, en cada municipio, tenemos municipios donde tenemos 69 bloqueos, hasta en las puertas de las granjas, entonces imagínense, usted ir negociando uno a uno y no lo van a dejar pasar, existen tramos viales, principalmente en el Valle, en Santander, que son vías las cuales son arterias para todo, entonces hay camiones represados desde hace varios días y sencillamente no se puede pasar, y no es solamente alimento, hay oxígeno, ambulancias, es una situación en la cual lo que estamos pidiendo es busquemos una forma de seguir, digamos, mostrando descontento general, pero respetando al menos los alimentos y sobre todo la vida de las personas, porque aquí ya estamos llegando a un punto en que sin oxígeno en una pandemia es muy complicada la situación. Claro, y estamos hablando de un tema de seguridad alimentaria que tiene unas implicaciones que van mucho más allá para el país. Cuando pasan este tipo de situaciones, doctor Moreno, nos enteramos de ciertas cosas en las que a veces no reparamos los colombianos. ¿Cuál es la importancia del Valle del Cauca como centro de producción y de abastecimiento de pollos, de huevos para el país? Mire, Paula, eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que los colombianos, incluyéndome, yo que nací en Bogotá y crecí en Bogotá, no conocemos la realidad del campo hasta que nos dedicamos a trabajar en eso. Toda la comida que nosotros consumimos en las ciudades viene del campo y es transportada por miles de kilómetros para poder llegar a nuestras ciudades. El Valle del Cauca produce el 30% del huevo del país y el 24% del pollo. Se ha vuelto una zona estratégica y no solo eso, el 80% de las bandejas de los huevos, las que compramos todos los días, son producidas en el Valle del Cauca. Y en este momento llevan seis días sin trabajar y se puede presentar una escasez en los próximos días en todo el país, porque sencillamente no hay suficientes banderas. Seis días sin trabajar, escasez, pero además unas pérdidas enormes. Si esto no se soluciona en el plazo inmediato, porque es que por lo que usted nos ha contado de cómo funciona esta industria, nos damos cuenta que no hay mucho tiempo de espera. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir regalando los pollitos? ¿Qué va a pasar con las pérdidas millonarias para las empresas que además vienen afectadas de una pandemia? ¿En qué estamos? Pues mire, nosotros, yo he hablado con muchos de nuestros productores de todos los tamaños y la regla general es la misma. El esfuerzo de toda una vida se puede perder. Y no solo eso, recuperar esos pollitos que ustedes vieron de un día, esos son ciclos largos. Son unas ponedoras que son las que ponen esos pollitos de un día. Esos pollitos de un día se convierten en gallinas, digamos, ya de ponedoras de huevo. Es un ciclo más o menos de año y medio. Entonces, volver a reactivar este ciclo nos va a tomar tiempo y esperamos que los que nos logren sobrevivir, porque esto es dramático, muchos productores me han dicho, se me va a perder el capital de toda una vida, porque ellos han construido, han ido creciendo poco a poco y sus aves es el capital de toda una vida, las cuidan por eso. Y por eso es el grito desesperado que muchos de ustedes han visto en diferentes medios, los mismos productores diciendo, necesitamos que nos dejen pasar el alimento para nuestras aves. Imagínese usted teniendo en un galpón 10 mil, 20 mil ponedoras, el esfuerzo de toda una familia y que sencillamente por falta de alimento se muera. Sin duda, doctor Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, pues muchísimas gracias por exponer a esta hora aquí para nuestros televidentes la situación tan complicada que se está viviendo por cuenta de estos bloqueos. Además, pues que duele mucho escuchar cómo se pierden estos alimentos, la producción de familias que viven de esto en un país en el que hace tanta falta, pues propiamente eso. Muchas personas no tienen nada que comer como para que ahora las cosas se estén perdiendo. Quedamos muy atentos a lo que siga sucediendo y de verdad deseamos que esto se solucione muy pronto. Feliz tarde. Muchas gracias y el mensaje es dejen pasar los alimentos.